San Jordi, viste de fuerza, pues crea en ti y en mí el hechizo del mensaje cristiano del sí. Toparon en celebranza que anima y formalizaron reacciones dignas, ligando pareja, Vinicio y Fabiana con sentimental estima. Fruto de este amor, brotó Renzo Matías, lleno de ganas, portador de genes italianos y sonrisas sudamericanas, pregonando que en natura todo es bello de clariana. El marco, pradera de flores de mayo y de esencia rico, lo adornará el pastor Freddy Esteve con el bautizo al uncirlo. Gracial aglutinador, fundirá aleando los bautistas con los rodafreches aunando. Son clanes de bondad y fe que van creando. Sus ojos prometen un sueño de hechizo, repletos de claridad hasta el infinito. El aroma del bautizo resuma joyas de amor. Vida, luz e ilusión llenan nuestros corazones si compartimos la labor de un mundo mejor. Gracias. Gracias.